Un momento y hasta ahora, ¿qué ha cambiado en el mundo? ¿Qué es lo que está pasando? La primera pregunta es, ¿qué es el coronavirus? Vale, muy bien. Pues muchas gracias, Karen, de nuevo, por presentarme. A ti. Pues el coronavirus, ya sabemos que vienen de China, entonces ahora es el momento de hacerle caso a un chino. Sí. A lo que dice. Pues el coronavirus nació, pues lo encontró un doctor llamado Li Li Yang, en China, en la ciudad de Wuhan, sobre todo. Sí. Y en el año pasado, en el día 30 de diciembre de 2019, el año pasado, en el hospital que trabajaba Li Li Yang, digo trabajaba porque esta persona ya murió, es una historia un poco triste. En el mismo hospital, él encontró siete personas infectadas con un virus que se parece muchísimo al SARS en 2003. El SARS. Sabemos que el SARS es una enfermedad contagiosa, muy fuerte. Sí. Entonces, inmediatamente, el doctor Li Li Yang, pues publicó la noticia de esto en su red social. En China, sabéis que el Facebook, Twitter, WhatsApp, todo esto está prohibido. Y controlado. Entonces, en China tenemos una, una, parecido a WhatsApp, que se llama WeChat. Entonces, el doctor Li Li Yang publicó esta noticia en este WeChat. Porque el WeChat es controlado por el Partido Comunista Chino, entonces era muy fácilmente de llegar a la policía. Entonces, después de cuatro días, el día 3 de enero, el doctor Li Li Yang fue avisado por la policía legal para firmar, pues, una carta, un documento por su delito. Su delito era, pues, publicar noticias falsas. Noticias no son confirmadas por el Partido Comunista Chino. Entonces, la historia empieza desde aquí. Cuando Li Li Yang firmó el papel, volvió a trabajar de nuevo en el hospital. Recuerda la fecha, era el día 30 de diciembre de 2019, cuando encontró el coronavirus el doctor Li Li Yang. Entonces, más tarde volvió a trabajar, pero muy tristemente, el doctor Li Li Yang, él mismo, fue, pues, infectado. Y murió el día 7 de marzo. Vamos a ver la fecha. Sí. Desde 30 de diciembre de 2019 hasta el confinamiento de la ciudad de Wuhan, era la fecha del 23 de enero. Durante este tiempo, había como tres semanas, más de tres semanas. El gobierno chino no hizo nada. No alertó al público, nada de nada. Entonces, cuando el gobierno chino anunció que iba a cerrar la ciudad de Wuhan, el día 23 de enero, ha pasado tres semanas. Y luego, el día 26 de enero, el alcalde de Wuhan, se llama Zhou Xianwang, él fue a una entrevista. En esa entrevista, él dijo que antes de cerrar la ciudad de Wuhan, ya salieron 5 millones de personas de esta ciudad. Fuera de Wuhan. Una preguntita. Fuera de Wuhan. Antes que nada, Wuhan, China es gigante. ¿Dónde queda Wuhan para ubicarnos? Wuhan es como la capital de la provincia de Hubei. Está centro de China, es como el corazón. Si tú quieres ir, por ejemplo, desde el norte hasta el sur, siempre pasa por el corazón. No pasa por Wuhan. Entonces, en Wuhan está... Perdón, perdón. Está en el centro. No se preocupe. Entonces, digamos que el gobierno chino, este doctor, había comentado que en el hospital donde trabajaba había siete casos de un virus parecido al SARS. El pobrecito muere de eso el 7 de marzo, pero entre el 30 de diciembre y me dijiste el cuánto de enero, 23 de enero. Era el día 30 de diciembre. 30 de diciembre. 30 de diciembre, cuando encontró. Hasta el... ¿Qué día me dijiste de enero? Ah, 23 de enero. Confinamiento de Wuhan, de la ciudad. Vale. El gobierno no alertó y salieron de allí 5 millones de personas. Sí, 5 millones de personas. No solo a China, a todo el mundo. Madre mía. ¿Por qué? Porque el primer caso en Italia justamente era una pareja de Wuhan. Antes de cerrar la ciudad en día 23, en día 22, esta pareja salieron de Wuhan y vinieron a Italia. Y fueron los primeros dos casos confirmados en Italia. Y aquí quiero añadir algo más, porque estas dos personas son los miembros del Partido Comunista Chino. Entonces, aquí estoy dudando de que llevar el virus a Italia no se sueltaría política o no. Porque durante esto, tres semanas, esta tres semanas, el gobierno chino no hizo nada. Vale. Nada, nada, absolutamente. Bueno, tú tienes un canal de YouTube donde cuentas varias de estas cosas. Entonces, para comenzar entonces el coronavirus, tú consideras que se creó en un laboratorio, porque mucha gente estamos ahí como muy enfadados, porque todos creemos que eso viene de un mercado, de un mercado de animales silvestres que están vivos, que se los comen vivos. Y entonces, al no cocinarlos, nos transmiten los virus. Entonces, no es así. No viene de esos animales. Estoy seguro que no. ¿Por qué? Porque en el laboratorio de Wuhan, se llama P4, cuando salió el coronavirus, inmediatamente, en el día 26 de enero, el laboratorio fue controlado por el ejército del Partido Comunista Chino. Porque entró una general, militar, que se llama, pues que se llama, no me acuerdo su nombre, era una mujer, pero de alto cargo en el ejército. Entonces, ella controló el laboratorio desde ese momento hasta ahora. Nadie puede entrar. Y luego en China hay muchos periodistas independientes. Hay una que se llama Li Zhou Hua, y fue a hacer una grabación alrededor del laboratorio. Y inmediatamente fue detenido. Entonces, si no sale del laboratorio, ¿por qué el gobierno chino quiere utilizar toda la fuerza para proteger, para que nadie pueda entrar, nadie pueda hacer grabación? ¿Por qué tienen tanto miedo del laboratorio? Y luego, otra cosa. Hay una, pues, científica que trabaja ahí, en el laboratorio, y ella dijo, ella se llama Xu Zhengli, ella dijo, estoy seguro que el coronavirus no sale del laboratorio. Pero, más tarde, se encontró una tesis de ella en 2014. En esta tesis, ella dice claramente, lo que está haciendo es, ¿cómo podemos llevar este virus al cuerpo humano? ¿Cómo podemos hacer que este virus se pueda copiar dentro del cuerpo, de la gente? Es un virus artificial, en 2014. Sabemos que en todo el mundo lo que deseamos nosotros es prevenir que el cuerpo venga, entre, el virus, que entre el cuerpo de la gente. Pero en China lo que estudia es... Bueno, un segundito, vamos a ver, a lo mejor es mi parlante, un segundito, ¿vale? Yo creo que es mi parlante, un segundito, y ya seguimos. Vale, ahí, ahí, a ver ahora. Sí, yo le voy a... Ah, ahora, perfecto, ya está. Nada, era una cosa mía, perdón. Es que aquí son muchos cables y cosas. Bueno, entonces, una científica que trabajaba en ese laboratorio de Wuhan, a principio dijo que no era un virus artificial, pero luego vio una tesis de otra persona, o suyo, es que esa parte no es... No, era su tesis, en 2014, publicada por internet. Ah, como que alguien la utilizó, esa tesis, para hacerlo, en base a eso. Porque hay preguntas, por ejemplo, Karen pregunta, estoy de acuerdo con lo que dice este señor, pero a título personal, es mi opinión. O sea, ella piensa que tú dices lo que tú crees, y que en qué estudios te basas... Tengo todas estas pruebas, no es como una opinión mía, es la realidad. Vale, Karen, ahí está. Es la verdad. Vale, o sea, él tiene las pruebas que... Porque esta tesis es de ella, publicada en 2014. En esta tesis, ella dijo que cómo podemos llevar este virus a la humanidad, para contagiarle a más personas. ¿Tú quieres seguir contándonos esta historia, o digamos que ya vas a ir a la parte de... ¿Qué quiere lograr el Partido Comunista Chino con este virus? Lo que quiere lograr el Partido Comunista Chino realmente es controlar el mundo. Porque el virus salió de China. Entonces, con este virus ha llegado a todo el mundo ahora mismo, por ejemplo, en España, en Italia, faltan los recursos sanitarios. Entonces, desde China, le está ayudando de una forma, digamos, de ofrecerle las mascarillas, los testes rápidos. Pero saben, la semana pasada, los testes rápidos que enviaron a España no funcionan. Y luego, las 600.000 mascarillas que han llegado a Holanda tampoco funcionan. Porque en YouTube también hay muchas grabaciones encubiertas en China, en las fábricas de China. Es que el ambiente es horrible. ¿Por qué? Porque bajo de un sistema, digamos, de comunismo, nada es transparente. Es que los trabajadores ahí que trabajan no llevan cuentes. Y luego utilizan las telas tiradas de la fábrica de los rocos para hacer la mascarilla. Lo más importante no es eso. Lo más importante tampoco es la calidad. Es la seguridad. ¿Por qué? Porque ahora China dice, no hay casos más con todo el médico de comunicación. Obligan a los trabajadores chinos a trabajar. Pero es posible que este trabajador ya tiene virus, aunque no ha mostrado los síntomas. Entonces, cuando está trabajando, puede dejar el virus en la mascarilla. Entonces, esta mascarilla que llega a Europa... Contaminada. Es peligrosa. Ay, Dios mío. Claro, es peligrosa. Yo te digo una cosa, Joan, de verdad que te admiro porque tienes ese valor de estar diciendo todo esto. Ahora, en este caso, por ejemplo, la pregunta que se hace mucha gente es, bueno, si China quiere acabar con el resto de las economías del mundo, ¿por qué permite, entre comillas, que su gente fallezca? ¿O les da igual que también muera gente de China? Yo les puedo decir, durante estos 70 años del poder del Partido Comunista Chino en China, murieron en total 80 millones de chinos. ¿Les da igual? Ya. La vida de su pueblo, ¿les da igual? ¿Por qué? Porque controlan todo el medio de comunicación. Nadie en China se atreve a decir la verdad. Yo les puedo decir, el confinamiento en China y el confinamiento aquí en España, por ejemplo, es totalmente diferente. El confinamiento en China es controlar a la gente, la gente. He visto un vídeo que un chúfer que estaba en su coche, la policía le obligaron a salir. El chúfer no quería. Le mataron. ¿Por qué? Porque han roto su cuello. Y luego la policía llamó, 112 en China, para venir la mudanza, todo eso, para llevarle al hospital. Que le da igual. En China, para matar a una persona es como matar a una hormiga. Es tan fácil. ¿Por qué? Porque en China no hay ningún medio de comunicación independiente que pueda decir la verdad. Hay una broma. Dicen que todo el medio de comunicación chino tiene un apellido, que es el Partido Comunista Chino. Para mantener solo una voz. No le importa. Hay muchísimos. En Italia se realizó un documental de 2014 sobre este mismo virus, creado a partir del SARS. Susana dice que el partido se está lucrando con esta desgracia a nivel mundial. Y pregunta si es cierto que China subasta el material médico y los países europeos pujan por el material médico. Pero ya está diciendo él que ese material puede estar contaminado. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, entonces... Nosotros no estamos seguros. Pero es una teoría, nada más. Es una teoría. Es una opinión. Lo que están sí seguros es... Aquí me piden que no lean los comentarios, que siga hablando. Perfecto. Sí, también hay preguntas, pero bueno. Es que como es tan interesante y Zoom nos deja hacer solo 40 minutos, pues vamos a aprovechar al máximo. De todas maneras, no va a ser la última vez que va a hablar con nosotros. Les recordamos que él está protegido, que él no está en China, pero aún así es muy valiente. Así que yo te felicito nuevamente. Entonces, ¿quiere controlar el Partido Comunista al mundo entero, hundiendo las economías y siendo el líder en el mundo? O eso es muy simple, está muy simplificado. ¿Cuál es el plan? Hay una cosa. Que estamos seguros de que el coronavirus viene de China, viene del laboratorio. Pero no estamos seguros de que si el virus salió por accidente o lo hicieron a posta. Esto no sabemos. Vale. Esto no sabemos. Puede ser que lo hicieron a posta. También puede ser por una casualidad. Pero ya ha salido. Ya ha llegado todo el mundo. ¿Y por qué ha llegado todo el mundo? Esto es importante. El alcalde de Wuhan, se llama Zhu Xianwang, él en el día 27 de enero, fue a hacer otra entrevista, otra entrevista en CCTV, la televisión más grande en China. Y él dijo que sabía que era coronavirus, que sabía que era una enfermedad contagiosa. Pero sin el permiso de Beijing, él siendo un gobierno local, no tiene permiso de alertar al público. No tiene permiso de publicarlo. Al mundo. Esta grabación lo tengo. Todo el mundo se puede encontrar en YouTube. Quiero decir, no sé, igual que era por un accidente o lo que sea. Pero... Salió. Ya que salió. Ya salió. Lo que podemos hacer es cómo podemos impedir que llegue a todo el mundo. Vale. Pero en este proceso, el gobierno dejó tres semanas libres. Para que cinco millones de personas en Wuhan llegan a todo el mundo con el virus. Ya le he comentado el primer caso en Italia. Sí. ¿Qué fue? Son las dos personas que salen de Wuhan. Perfecto. Claro. Bueno, entonces, ahora mismo, yo por ejemplo veo en YouTube, veo en la televisión local, aquí de España, gente española que está en China y dice, poco a poco se vuelve a la normalidad, poco a poco estamos bien. ¿Eso me decías tú que no es así? Yo no lo creo. Mira la situación en España. Mira la situación en Italia. Dice que hasta ahora, en total, en China hay como 80.000 casos de contagios. Pero en Italia, un país tan pequeño ya ha superado a China. España, un país tan pequeño ya ha superado a China. ¿Esto es lógico? No. Para lo que no. En China, el coronavirus sigue pasando muy fuerte. Muy fuerte. Pero ¿por qué el gobierno chino quiere decir caso cero? ¿Por qué? Porque el gobierno chino quiere obligar a la gente a trabajar. Porque si en Italia trabaja, las fábricas importantes se van de China. Porque China tiene un apodo, se llama la fábrica mundial. Y ahora en las fábricas en Italia trabaja, las máquinas no funcionan. Entonces, esto va a ser un gran daño para el Partido Comunista Chino. Este poder en China no es legal. Porque durante estos setenta años nunca hemos votado. No es legal. La única razón del Partido Comunista Chino de su poder es la economía en China. Entonces, obligan a la gente a trabajar. A trabajar. ¿Puede ser que esta persona está infectada? No sabemos. O ya tienen virus. Pero sus productos sanitarios que mandan a España, a Italia, a todo el mundo, son peligrosas. Entonces, desde aquí yo quiero recordar a todos los gobiernos en Europa, en todo el mundo. Si quieren alejarse del coronavirus, primer paso, tienen que alejarse del Partido Comunista Chino. Es una dictadura. Que persiguen a su pueblo fácilmente, libremente, casualmente. No le importan las vidas de España, de Italia. No, que va. Lo único que le interesa es vuestro dinero. Con la mala calidad de los productos. Y luego, cuando se acaba con el coronavirus, es importante. España, te hemos ayudado. Italia, te hemos ayudado. Eso no es gratuito. Entonces, tiene que estar, digamos, en el lado positivo, conmigo. Tenemos que tener una relación comercial, digamos, a lo largo del plazo. Entonces, todo esto es un pozo de crisis para que los países entran y no puedan salir. Igual que la ruta nueva de la seda. Es igual. Italia ha firmado el primer país en Europa. Y mira la situación. Incluso en España también. El gobierno chino está controlando muchísimo a España, a Sudamérica. Yo incluso me preocupo muchísimo de que en el futuro España va a ser una provincia de China. Eso es muy peligroso. Sí. Porque la gente no es... No, dime, dime, dime. Sí. Porque la gente... Si la gente no se despierta con tiempo, va a ser muy tarde. Muy tarde. En el caso de que te dé cuenta, más tarde. Ya es muy tarde. ¿Por qué? Porque en España, mira, están muriendo casi alrededor de mil personas diariamente. Sí. Muy serio. Sí. Los test rápidos que han llegado, dice, no vale. Entonces, la solución es devolverlo y cambiarlo. Esto no es la solución. No es la solución. Porque si esa fábrica no vale, tú cómo puedes asegurar que la otra también, ¿vale? Y durante este tiempo, el tiempo que se perdió, es que hace mucha gente morir. Porque no puede tener confirmado. Y tú no puedes ir al hospital y todo eso. Que mueren muchísima gente. Por eso es muy urgente, es muy urgente enterarse de la verdad. Porque no es un gobierno, digamos, democrático. No le importan las piedras de China, las piedras del mundo, no le importan. Lo único que le importa es su poder. Es el dinero. También, hasta aquí, también quiero añadir una cosa. Hablamos de la OMS. La Organización Mundial de la Salud, gente. Atención. Sí. La OMS, aquí en España y en Europa, lo tomamos como una referencia, ¿no? Al tema del coronavirus. Según el consejo de la OMS. Es que la OMS es controlada por el gobierno chino también. Tedros, el director general. Ahora en la web más grande de peticiones, hay una petición que han firmado más de 600.000 personas pidiendo que Tedros teje trabajar, teje su cargo en la OMS. Y ahora Tedros ha conseguido un apodo. No digo yo, digo los chinos por internet. Que es el perro de Pequín. Porque él fue a visitar a Xi Jinping, al gobierno chino. Y dijo, ah, el poder chino, el gobierno chino es muy poderoso y pueden tomar decisiones muy fuertes tal. Y luego, pues, engaña a todo el mundo, pues, que China es un país tal, muy abierto, todo eso. Las cifras que le ofrecen al gobierno chino también es falso. Y ahora, pues, con la ayuda de la OMS, porque todo el mundo piensa que esto es la gripe. No sabían que era coronavirus, que era una enfermedad muy seria. Sin atención, el coronavirus ha llegado a todo el mundo. Y hace muy poco, era el día, no me acuerdo, era el día, el mes pasado, el gobierno chino donó 30 millones de dólares a la OMS. Eso no es nada. Y dice que ha trabajado. Bueno, eso no es nada, pero a Tedros es algo. Ya. Hay un montón de mensajes, ¿vale? Pero bueno, justamente hablan de Estados Unidos. La pregunta que yo te iba a hacer, justamente, es, Estados Unidos es muy conocido por controlar todo, meterse en todos los problemas. Como decimos en España, se meten todos los fregados, en todas las guerras, en todos los países. ¿Cómo es posible que ellos no hayan sabido de esto? ¿Y cómo fue para que también allí llegue el virus? ¿O están ellos pensando alguna respuesta, alguna venganza, por así llamarlo, hacia el gobierno chino? Pregunto, si es que... Vale. Yo quiero decir dos cosas. Primera cosa. En Estados Unidos, la mayoría de la mediación ya ha sido controlada por el comunismo durante estos años. El comunismo chino. Hay muchos reporteros chinos, muchísimas personas que hacen negocio en Estados Unidos, ellos, pues, aprovechan de su oportunidad para, pues, hablar con los políticos, de los medios de comunicación, le dan dinero, le hacen publicidad por ahí, para controlar el contenido de los medios de comunicación. Otra cosa. ¿Por qué el caso confirmado es número uno ahora en Estados Unidos? ¿Por qué? Porque en Estados Unidos cualquier persona puede hacer el text para saber si está infectado o no. Pero en China no es así. En China el text rápido no le dejan a la persona. Un hospital te facilita uno o dos por un día. Entonces, sin text rápido, ¿cómo podemos tener más casos confirmados? Eso es imposible. Pero en Estados Unidos cualquier persona que se quiere puede hacer el text en el supermercado, en cualquier sitio. Y por eso sube la cifra, porque su mundo es grande. Pero en China no, no te dejan. En un barrio, en un barrio de la comunidad te dejan un test rápido para, pues, hacer el text. Y por eso no hay cifra, no sube. Claro, es decir, por un lado, entonces, aquí estoy cargando batería de todo ya, porque esto no se puede cortar por nada del mundo, así que estoy aquí. Bueno, por un lado, entonces, nos estás diciendo que en Estados Unidos aparecen tantos casos, pues, porque el test se vende libremente y, lógicamente, cuando se vende a todo el mundo. Y, sin embargo, en países como China se da un test a por barrio. Entonces, hay mucho más casos. Claro, un día. Y otra cosa que decías era que, inclusive, China está también ya gobernando, por así decirlo, dentro de Estados Unidos a través de los medios de comunicación. Hay muchos países. Por ejemplo, tomamos España como un caso. Sí. Por ejemplo, sabemos que la marca de Huawei, del móvil, está haciendo muchísima publicidad y en muchos medios importantes. Pero pagan muchísimo dinero. Sí. Sí. Cuando tú recibes su dinero, tienes que estar de acuerdo con ellos. Entonces, Huawei es una herramienta del Partido Ministerio Chino para impedir los países democráticos. Hay personas que dicen, ah, tú dices que Huawei no es peligroso. Entonces, Twitter, WhatsApp, todo eso, ¿no es peligroso? ¿No nos vigilan? Yo quiero decir una cosa. En China, bajo el Partido Ministerio Chino, no existe ninguna empresa independiente. Por ejemplo, en Taiwán, tiene sus productos, pero son empresas independientes. Pero en China, no. Todos tienen que trabajar para el gobierno, para el Partido Ministerio Chino. Entonces, aquí en Huawei, por ejemplo, tiene un precio más barato. Pero su estrategia es impedir el mercado de tecnología. Entonces, cuando todo el mundo, nosotros utilizamos Huawei, hay muchas espías que nos vigilan. El país no va a ser seguro. Doy un ejemplo. Cuando tú puedes coger un móvil, o sea, escribimos algo en WhatsApp, por ejemplo. Tú puedes escribir, ah, no me gusta Pozoi, no me gusta PP, no me gusta ese gobierno. No pasa nada. Sí. Pero en China, si tú escribir algo, como no me gusta el Partido Ministerio Chino, inmediatamente te van a invitar a tomar un té. Tomar un té significa, pues, eso. Que a lo mejor no puedes salir de la cafetería. No es igual. Aquí fuera de China hay vigilación. Por ejemplo, tú haces una llamada, voy a París mañana. Entonces, esta noche te sale el vuelo, hoteles, tal. Es para, pues, comercio, ¿no? Sí. Analisis de comercio. Pero en China no, es para vigilar a la gente. Vigilar qué estás haciendo. Tus comportamientos, incluso tu pensamiento. Por eso el doctor Lin Wenliang fue detenido. Inmediatamente, cuando él publicó la noticia de coronavirus al autor público, ¿no? En WeChat. Inmediatamente, la policía, pues, lo encontraron. Ya. Eso es la historia. Pero yo lo que digo es, es que yo no entiendo mucho de política internacional. Es que no me gusta ni siquiera ya investigar, porque como estoy tan decepcionada, pero no puedo creer que un gobierno como Rusia, como Estados Unidos, como Alemania, no le hagan una contra a China si están matando a todo el mundo. No sé. Ahora sí, por ejemplo, el presidente de Inglaterra ya dice que va a dejarla trabajar con Huawei. Trump de Estados Unidos también se enfadó. Y él dijo que le engañaron el partido comienzo chino. Las cifras son falsas. Y, pues, el ministro de Italia también dijo, oye, las cifras que nos han mandado a través de la OMS es falsa. Un día tenemos 200 casos. Y luego, 1.000 casos. Y luego, 2.000 casos. Y ahora, un día, muchísimos casos. ¿Por qué? Porque la cifra que se transmite desde China es falsa. Y todo el mundo lo toma como una referencia. Todo el mundo piensa, ah, esto es la gripe. Por ejemplo, en España yo he visto mucha gente. Ah, le dicen, Pablo, esto es la gripe. No pasa nada. Vamos a pasar. ¿Por qué? Porque no sabían la información auténtica. No sabían. Por ejemplo, en Paraguay, que es el país de donde yo vengo, ¿no? Me están comentando aquí en comentarios. Hay muchos comentarios, gente. Y no estoy leyendo, aunque intento resumir las preguntas en una. Están enviando cosas a China. No sé si están enviando materiales o maquinarias o aparatos, ¿no? Pero es una teoría. Él no está asegurando que estén contaminados, pero dice que podrían estarlo porque China está mandando a sus trabajadores a trabajar igual, aunque haya coronavirus. La verdad es que también, entre que eso llega de China, no sé si el virus muere por el camino, en la superficie, eso ya no lo sé también, ¿vale? Pero bueno. Y aquí dice Maudry que hay países que van a dejar de consumir productos chinos. Estados Unidos también se dieron de baja, dice Ignacio, 21 millones de líneas móviles en China, lo que es igual a 21 millones de personas desaparecidas. Eso yo no sé la fuente, no sé si tú sabes que... Sí, sí, sí. ¿Sí? Esto, mucha persona está preguntando cuántas personas murieron en China. Dice que el gobierno chino son 3.000, ¿no? Muy poco. Pero podemos decir una cosa. En Wuhan hay un crematorio, ¿no? Sí. Para quemar el cuerpo de la gente. Entonces, pues trabajan 24 horas al día, 24 horas al día sin parar. Y durante tanto tiempo, casi más de un mes, y puede quemar un cuerpo, pues durante como 50 minutos. Y dice que un día, diariamente mueren de 800 a 1.000 personas. Tienen no solo un crematorio, muchísimos. Estas cuentas que están desaparecidas, yo creo que no es por casualidad. ¿Y por qué justamente en este periodo de coronavirus se cancelaron tantas cuentas? Porque hoy en día, especialmente en China, todo el mundo tiene que tener un móvil, un WeChat, para hacer la compra, para hacer todo. Es que si eres una persona, quieren coger un móvil, entonces se parecen tantas cuentas, ¿no? Telefónicas. También la gente te felicita que te estás exponiendo al peligro, aunque volvemos a decir que él no está en China y está bueno, pero igual que Dios te bendiga y a todos nosotros. Vamos a ver un montón de comentarios, pero una cosa también, al final el gobierno chino, volvemos a repetir esto que nos estás explicando, a lo mejor se escapó sin querer del laboratorio el virus, o a propósito, el caso es que durante tres semanas no se informó. Pero, en el fondo, cuando una vez que todo esto pase, que no sé si va a durar un año o dos, o no sé lo que va a tardar en que este virus se encuentre en la vacuna y todo eso, yo creo que el mundo entero le va a dar la espalda a China y entonces no va a lograr su objetivo del Partido Comunista. Si el mundo entero le vamos a dar la espalda. Eso es, eso es. Creo que en mi opinión personal, la única experiencia ahora mismo es alejarse del Partido Comunista Chino, romper todos los acuerdos. Comercios con el Partido Comunista Chino, conocer la auténtica maldad, perversidad que es el Partido Comunista Chino. Él está engañando al pueblo chino, está engañando a todo el mundo, a todo el mundo, incluso a nosotros mismos. Aunque estemos fuera de China, hay que conocer la raíz para realmente poder curar la enfermedad. La enfermedad física, superior, pero en la enfermedad mental que existe en nuestra mente, superior, hay que conocer la verdad, hay que conocer la auténtica perversidad que es el gobierno chino. Hablar de aquí, también quiero decir una cosa. No estoy diciendo que China es malo, o los chinos son malos. Ojo, porque eso decía un comentario, no confundir China con el gobierno chino. Eso desde luego está más que claro, que eso es lo mismo que confundir a España con Pedro Sánchez, a Paraguay con Mario Aldo. Claro, claro. No, 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 no es el pueblo chino. Eso es muy importante. ¿El pueblo chino es una víctima más de partidos? Claro, son víctimas. Claro. Ojo, porque nada es decir contra los chinos ni nada, por supuesto. Claro. China es un país increíble, de 5.000 años de la cultura tradicional china, de la civilización china. El Partido Comunista Chino tiene 70 años en China. Entonces, el Partido Comunista Chino no es China. Los pueblos chinos, si tienes amigos chinos, ellos son muy amables, son muy puntadosos. Ellos en el principio compraron las mascarillas a enviar a China, a sus familias, a la Cruz Roja en China. Ellos son muy puntadosos. Pero el gobierno chino es una dictadura. Ellos persiguen a los chinos y a todo el mundo. La cifra, recuerda, 80 millones de chinos. Y también durante el periodo de coronavirus, el día 1 de marzo, en la provincia de Jiangsu, de China. Hay una noticia increíble. Dijo que hicieron la primera operación exitosamente con el transponente de doble pulmón en China. Quiero decir que todavía se continúa con la sustracción forzada de órganos en China a la gente, porque todo el mundo está en confinamiento. ¿Quién pueden tomar sus órganos ahora mismo? En un tiempo cortito a una persona que justamente necesita el pulmón. Porque la posibilidad de tomar órganos a una persona adecuada es muy baja, es solo 7%. Tienen que tener el mismo tipo de sangre, el mismo tipo de organización del cuerpo. ¿Y cómo en un tiempo cortito puede conseguir una persona que le pueda dar sus órganos? Eso quiero aclarar. El gobierno de China todavía está persiguiendo. Una cosita. La aplicación, el programa Zoom, me permite 40 minutos de transmisión. Si se corta, es por eso, ¿vale? Y en todo caso, en la semana volvemos a hacer otra entrevista. Pero, justamente, cuando yo le conocí a Jiang Li en Callao, el año pasado, en Navidades, él estaba manifestándose junto con otros chinos y españoles, por ese motivo, también diciendo que el gobierno chino secuestra a gente, les sacan los órganos. De eso estás hablando, ¿no? Sí. Todavía sigue haciendo esto. Perseguir al pueblo chino, al canadero. Por eso, a todo el mundo le quiero decir que nunca deje su experiencia al partido militar chino. China es un buen país, pero el gobierno chino es el peor gobierno. Es una dictadura. No es el salvador de todo el mundo. No lo es. Esto seguro que no. Va a arruinar el mundo. Aquí dice que Paraguay tiene relación diplomática con Taiwán, no con China. Y fue Taiwán quien envió material sanitario, pero fue confiscado por Estados Unidos. ¿Aquí qué papel jugaría Taiwán? Ninguno. Perdón, no le oigo. Taiwán aquí no tiene nada que ver, ¿no? Porque Taiwán tiene relación comercial con Paraguay. Claro, Taiwán es un país democrático, digamos. Y mira, el coronavirus en Taiwán hasta ahora, a día de hoy, solo tiene, me parece, más de 300 casos, 5 muertos. Ha hecho muy bien. ¿Por qué? Porque se aleja del partido militar chino. No escuchan la mentira del partido militar chino. Cuando el ministro de Relaciones Exteriores de China dijo, Gracias a España por apoyar, por apoyar el coronavirus en China. ¿Cómo? ¿De qué forma? De que no cerrar su frontera a China. Esto es su apoyo, es el apoyo de España a China por no cerrar su frontera, porque la gente de China pueda venir a España para compartir el coronavirus. No lo es. Mira, Taiwán, inmediatamente cerraron su frontera. Por eso, ellos conocen la perversidad, la característica del partido militar chino. Y por eso, no tienen prote de coronavirus en Taiwán. Aquí en Europa, no conocemos. Creemos, confiamos en ellos. Sí. Por eso. Bueno, yo creo que muchas dudas fueron ya contestadas. Si se corta, es por el tema de Zoom. A lo mejor Zoom sigue funcionando y seguimos hablando sin problema. Pero, en todo caso, nosotros ahora como ciudadanos, ¿qué nos recomiendas que hagamos? En Europa, en América Latina y donde te estén escuchando. Sí. Por cierto, yo también tengo mi canal de YouTube, que es mi nombre, Yuan Li. Voy a publicar mucho más noticias, la verdad ocultada de coronavirus por el gobierno chino. Y yo voy a dejar en comentarios de esta transmisión, voy a dejar el link para tu canal de YouTube, para que te puedan seguir. Perfecto. Vamos a compartir el canal de Yuan Li de YouTube. ¿Y qué consejos nos das? Lo que dicen todo el mundo, que nos quedemos en casa, o que se aísla a los enfermos, como hicieron justamente en China. El consejo mío personal para luchar contra el coronavirus son dos cosas necesarias. La comida en casa y la verdad. Porque tenemos mucho tiempo, hay que conocer la verdad, la raíz del coronavirus, para que realmente no vuelva a pasar de nuevo. Entonces, la comida y la verdad. ¿La comida dice por qué esto puede empeorar y puede parar de funcionar los comercios? No estoy seguro. Por ejemplo, en el caso de España, se sume, se aumenta rápidamente. No sabemos cuándo se va a acabar. Porque en China se acabaron, se acabó. Se acabó por los medios de comunicación. Ellos han exitosamente controlado la cifra. Pero sigue pasando en China. En Europa, pues los medios no van a controlar la cifra. Entonces, no sabemos cuándo se va a acabar realmente. Pero, por eso es que... El gobierno supuestamente garantiza la provisión de alimentos. ¿O tú crees que eso también puede llegar a fallar? Esa parte no me queda clara. Tú dices que dos consejos a la gente. La comida en la casa y la verdad. ¿Qué significa lo de la comida en la casa? Que me asusta un poco. Ah, digo que como vamos a luchar contra el coronavirus a lo mejor por un plazo largo, no sabemos. Por ejemplo, aquí en Europa no sabemos. Por eso preparamos comida en casa. Suficientemente comida. Pues, si también utilizamos este tiempo libre porque no salimos de casa, conocer la verdad. Conocer... Hay un libro muy famoso, muy bueno para... Yo quiero recomendarlo a todo el mundo. Se llama Nueve comentarios del Partido Comunista Chino. En español también. Nueve comentarios. Nueve comentarios del Partido Comunista Chino. Para conocer qué es realmente el Partido Comunista Chino. Bueno, Joan Lee, se nos está acabando el tiempo de Zoom y no quiero que se corte de golpe. Así que, una vez más, te quiero dar las gracias. Quiero decirte que te cuides mucho, ¿vale? Porque estás haciendo una labor muy, muy riesgosa. También supongo que hay amigos tuyos o camaradas tuyos que también están haciendo lo mismo, ¿verdad? Manifestándose, ¿verdad? No eres el único. Sí, sí, sí. Vale. Pues tengo también amigos que tienen el mismo valor que yo, porque nosotros nunca rechazamos a China. Lo que rechazamos es una dictadura que está tañendo a todo el mundo. Esperamos que China sea bueno, porque China es un gran país. Esperamos que China tenga un buen futuro. Sí. Pero el primer paso es dejarse, dejar al partido como está chino. Eso es un paso necesario. rescatando un poco la conclusión, conocer la verdad, ¿no? Que la gente que se conectó hacia el final puede ver este vídeo colgado ahora en el Facebook. Conocer la verdad y, por favor, no es en contra de los chinos. Esto es lo mismo que culpar a un español por la gestión de su gobierno o criticar a un paraguayo por cómo se maneja su gobierno. No tengamos nada en contra de los chinos, por favor, sino en contra del gobierno que es el que ha permitido que este virus salga de Wuhan y de China y el que está fingiendo, ¿no? Que está ayudando a la gente y que ha matado más de 80 millones de compatriotas tuyos en los últimos 70 años. Es así. Sí, eso es. Los chinos somos bondadosos, la verdad. El país chino viene a todo el mundo a visitar China. Es un gran país. Sí. Pero el gobierno es un desastre. Es un demonio, quiero decir, que nunca le importa la vida de los demás. Nunca. Bueno, Joan, han un montón de comentarios, gente que está diciendo que está súper interesante, que esto va para largo. tú también creyendo que esto va a durar un buen tiempo todavía, ¿verdad? Me imagino que esté. ¿El qué? Que me imagino que sé, que va a durar el tiempo, que no se va a acabar muy pronto. Y además, cuando se acabe, yo creo que el mundo se va a establecer un orden nuevo en el mundo, que es rechazar el comunismo chino. Estoy seguro. Porque la culpa es de el gobierno chino. Así que yo también espero eso. Sí, 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 dime. Sí, que todo esto, la verdad, se puede, se podría prevenir, pero no. No. Así que aquí no es, a veces yo leo cosas que digo, madre mía, que si un castigo de Dios, que el pueblo de Dios se ha portado mal gente, por favor, no. Esto, y tampoco son los pobres murciélagos, ni tampoco son los pobres animalitos estos silvestres que le sacan las escamas, no me acuerdo ahora del pangolín, no, esto surgió en un laboratorio, no sabemos si se escapó sin querer o a propósito, lo que sí que el gobierno chino no ha hecho nada para evitarlo, así que cuando todo esto pase y los seres humanos hayamos cambiado, porque esto es como una guerra mundial en la que estamos todos metidos en el baile, abramos los ojos para ver que el gobierno comunista de China no le ha importado que mueran miles y millones de personas, porque ellos lo que querían era seguir dominando el mundo, dominarlo económicamente, pero que seamos capaces de dar la vuelta, la tortilla, como se dice en España, y rechazar a ese comercio mientras tanto que esté teñido de sangre, ¿no? Sí, sí. Si nosotros dejamos de comprar productos de China, ¿también les perjudicamos a los chinos? en cierta forma. Pero yo creo que respirar a una persona es siempre que vienen de tu corazón. Cuando tú veas una persona china, puedes charlar tranquilamente a la manera de futuro. a los chinos a los chinos que están en España, sino dejar de comprar mercadería de China para no darle el gusto, por así decirlo, al Partido Comunista. No, eso no quiero decir eso. Lo que yo quiero decir no es un consejo al gobierno, no a una persona. Ahora dejamos la amistad con los chinos. No. Quiero decir, el gobierno tiene que dejar el comercio con el gobierno de China, porque el gobierno de China gana muchísimo dinero, luego utiliza este dinero pues para perseguir